Hoy no me quedo en casa, me toco el bandidaje, déjame tirar un colo a la chanty pa' que me llame, a ver dónde le caigo pa' cociendo grave, que me pere simpantica, pa' meterle su alave, que me pere simpantica, 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 que me pere simpantica, 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 me pere simpant No, 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 no Mami dime que tu quieres que te choque que te doble, ese culo esta durito si aguanta los rebotes, tu te sentis contenta te gusta el bandidae, déjame doblarte cuatro pa que la lexia se baje, yo se que eso te gusta maldita malvada en ese punto la disparo como casi una granada, ay a ti le gusta que se le llegue la cara de capo a ti eres una manada, 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 yo se que eso te gusta maldita malvada en ese punto la disparo como casi una granada, 已 que me parezco simpntica, me parezco simpantica, me parezco simpantica, me parezco simpantica mas 일�o de sus lagos iy que me parezco simpantica, me parezco simpantica, pa metserle su havago vagy,style,ئ, masculine, character y condicionas pelotinaaram kilos y se te produce, Jay Castro, Michael Conectou, Bacanito de telao Dímelo, Carlos Flow, que es lo que es guá Dímelo, Santi, de motopresta, motalsa El tremendo total Todos los tigres son míos Dímelo, Javier, produjo